Este es el tercer video que hacemos acerca del guitarro de Tudela y vamos a hablar precisamente de los guitarros en España Hablando con este John Peliza, me decía que el guitarro definitivamente es el hijo directo de la guitarra renacentista o lo que se denominaba en el siglo XVI, guitarra un instrumento de ocho cuerdas, de cuatro cuerdas, de cuatro órdenes, o sea de cuatro órdenes dobles y este instrumento dio origen entonces al guitarro El guitarro entonces lo podemos ver prácticamente en toda la costa del mar Mediterráneo prácticamente desde Cataluña hasta Cádiz y en el siglo, a partir del siglo XX, este grupo de guitarros básicamente son localizados mayoritariamente en la zona de Murcia, en la ciudad de Lorca también, por esa zona de Murcia No obstante, vamos a ver guitarros también en Valencia, vamos a ver guitarros en las Baleares y vamos a ver guitarros inclusive en Cataluña también Hace más o menos como un año entré en contacto con un libro maravilloso que escribió Pedro Sánchez Moreno precisamente de la zona de Lorca y que habla acerca de un tratado de instrumentos de música popular de los siglos XVIII al XX y habla de los guitarros como un patrimonio instrumental anclado en el tiempo y comenzando entonces a estudiar ya los instrumentos como tal vamos a ver guitarros desde instrumentos muy pequeñitos, apenas de cuatro cuerdas que pueden tener un largo de 38 o 40 centímetros hasta ya guitarros que pueden tener unas dimensiones de 80 centímetros o más de largo Entonces en el libro de Pedro Sánchez Moreno aparece esta fotografía que es muy interesante porque se pueden ver los cinco tipos de guitarros que existen hoy en día en España y sobre todo en la zona de Murcia, conocidos como los guitarros murcianos el más pequeñito de todos, este en el extremo, el es el llamado Saramanguel parece como un cuatrico chiquitico de cuatro cuerdas y el largo de ese instrumento puede estar aproximadamente alrededor de los 38 o 40 centímetros 42 centímetros de largo y la afinación es el Re, Sol, Si, Mi cuatro cuerdas después vamos a tener otro un poquito mayor que es el llamado Re Quinto el Re Quinto entonces ya tiene cinco cuerdas es de un tamaño, puede tener unos 44 centímetros de largo y este está afinado muy similar a la afinación que usamos en el Tamunanguelarense con un instrumento que se llama el Medio Cinco que es el Mi, La, Refra, Sostenido, Si entonces el tercero en tamaño viene siendo el que llaman el Tenor el Guitarro Tenor que tiene también una afinación similar a esta anterior que es muy parecida también o igual a la afinación del Medio Cinco Larense ya después entonces vemos lo que llaman la Guitarra Normal y después es un instrumento un poco mayor que llaman la Guitarra Mayor tiene afinaciones más o menos similares a la guitarra entonces teniendo como base estos instrumentos, esta fotografía entonces yo visité en mi más reciente viaje hace tres meses allá en España en Barcelona a uno de los luthieres más interesantes en lo que respecta precisamente a este tipo de instrumentos españoles él se llama Josep Crudeles y entonces yo precisamente le llevé este instrumento que es un octavo larense aparentemente construido por José Rafael Monterola a mediados del siglo XIX y tiene ocho clavijas, tiene ocho cuerdas pero van y se afina igual que en cuatro pero como un cuatro doble un cuatro de cuerdas pareadas la refa sostenido si, en doble y llevé este otro instrumento que es mucho más grande y que es el cinco completo del Tamunangue y también aparentemente hecho por José Rafael Monterola también a mitad del siglo XIX un poquito más antiguo este que este, el octavo y entonces bueno, el luthier Crudeles comenzó a evaluar ambos instrumentos a él le pareció efectivamente que provenían del mismo luthier o el mismo constructor y que era un constructor que era tenía unos niveles de construcción o de lutería muy elevado, muy sofisticado con muchos elementos muy españoles este, los cabezales, el cabezal del instrumento la característica de este corte, esta sección en la parte superior las alegorías en la parte superior tratando de hacer una especie de M en la cual dijera que bueno, que es Monterol y entonces comenzamos entonces a hablar un poco más precisamente del octavo a él le interesó mucho el octavo y me dice tú estás seguro lo que tú tienes en tus manos yo le dije bueno, sí, es un instrumento que está prácticamente en desuso allá en Venezuela pero siempre me llamó la atención el tamaño de este instrumento porque era una especie de cuatrico muy chiquito y de cuerdas dobles pero se afina igual que el cuatro la, la, re, re, fa, 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 sostenido sí, sí o sea, cambur pintón como decimos aquí en Venezuela y él me dice fíjate la importancia que tiene este instrumento dentro de la evolución histórica de los cordófonos latinoamericanos que, que para mí pudiera ser una, una prueba contundente que el guitarro español y sobre todo el guitarro de Murcia ese guitarro ese guitarro que estaría entre el requinto y el guitarro tenor de ocho cuerdas similar a este hubiera llegado al tocuyo porque definitivamente eso que tú tienes en la mano es el la prueba contundente que este guitarro español estuvo en, en el nuevo mundo y llegó allá al estado Lara al tocuyo y bueno y comenzó de repente a sufrir a sufrir ciertas transformaciones pero si llegó este con toda seguridad habían llegado anteriormente otros guitarros de menor tamaño o de mayor tamaño y posterior a este también de repente llegaron otros guitarros de menor o mayor tamaño y cuando comparamos este instrumento con el guitarro de Tudela el guitarro de Tudela es un poco mayor de tamaño y parece más bien como un cuatro cedro de esos larences que hacen de cedro sin adornitos ni nada muy simple y tienen las mismas características el mismo número de trastes la misma forma en la de la de la tapa la curva el lóbulo menor el lóbulo mayor la cintura en lo cual a uno le hace pensar que definitivamente el cuatro venezolano viene directamente de este tipo de guitarros la cintura y